¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sashari es una persona pues joven realmente y ha usado algo, la ropa muy práctica, es una persona con tempo, realmente viste muy sencilla. Con Shari podemos lograr muchas cosas por su tono de piel, se presta para tener muchas alternativas de color, por su estatura también podemos ponerle muchas alternativas de prendas también, el tipo de pantalones más que nada, el tipo de blusa y su tipo de té es más que nada y su tipo de cabello. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, en De la Moda Loquita Comoda le vamos a ayudar para que ella logre verse más fresca, juvenil y por supuesto que luzca a la vanguardia. Así que sin más preámbulo vamos a ver la segunda parte de este caso porque Lulu ya está lista con tres opciones muy interesantes para Shari. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, mi nombre es Lulu y estamos listos con las tres opciones para Shari. Hola Shari, bienvenida, ya te tengo lista las tres opciones. Pues mira, empezamos con el primer outfit que tenemos aquí, consta de un pantalón skinny, súper entubado de la parte de abajo, ya que estás tú pues un poquito más bajita, pues te da la libertad de poderte poner un poquito el pantalón más entubado, verte un poco más alta, tenemos una blusa estampada, dándole con colores muy fuertes. Si te fijas, estoy mostrando lo que es el color fuerte, es un poco atrevido pero está dentro ya de lo que es la temporada, ¿no? La blusa pues consta de cuello redondo, pero con solapita. Es un poco más señorado, acá tenemos otro pantalón tipo skinny también, también con sus plataformas. Si te fijas, va a darte un poco más de altura, puedes usar la altura que tú quieras. Este ya es un suéter tipo holgado, con unos detalles de cierre por enfrente, no sé si te lo fijas aquí. Que también da el toque muy moderno, es de dos colores y es holgadito también para el tipo de skinny, ya sea que lo puedas usar con un leggings o así con skinny. Y la bolsa dándole el look y también su paschimero. En la tercera opción te pusimos un leggings también con sus detalles en lo que es el tobillo, con la plataforma igual, que se enfoque más la mirada en lo que es el tobillo. Aquí estamos dando una nueva opción de los dos tipos de suéteres. Es un suéter ligero los dos. Son dos suéteres, una manga larga y uno tres cuartos para darle el tono también igual. Y estamos jugando un poco con la abertura y lo que es el cuello verde. Pues las tres me gustaron mucho, los colores que usan aquí también me gustaron mucho. Esta sí me gustó, me gustó mucho la blusa, nomás que sí se me hace como un poco aseñorada, la pensaría mucho para ponérmela. Pero este fue el que me gustó más, siento que es el más juvenil y que pues está adecuado como para muchas ocasiones, como para que todo el día pueda andar con él sin tener que andar cambiando, aunque se me presente algún compromiso que no tenía previsto en el día. Y después de todo este proceso en donde Lulú le ha explicado a Sashari por qué estas tres opciones son idóneas para ella, es momento de que nuestra chica por sí misma escoja un outfit completo. Vamos a ver si Sashari pasa la prueba. ¿Quieren ver cómo luce Sashari el día de hoy? Vamos a descubrirlo juntos. Vamos a descubrirlo juntos. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alan Terrazas, estamos aquí de nuevo en un segmento de la moda, lo que te acomoda. Hoy nos acompaña una amiga Sashari que quiere que le ayudemos a tener un poco más de tendencia y un poco de frescura en su cabello y en su maquillaje. Le vamos a dar un poco más de volumen y hacer que su cara y su rostro mejoren con la apariencia de su nuevo corte. Vamos a aplicarle un poco de color de lo que está en tendencia de otoño-invierno a su maquillaje. Empecemos. Lista, pasamos a maquillaje. 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 Gracias por ver el video.